Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre está diagonal primero, 9 por 7, 63, baje el menos, ahora está diagonal, 2 por 1, 2 y ahora los que están abajo, 2 por 7, 14, restamos arriba y queda 61, abajo 14. Ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? No, verdad, porque no se pueden dividir ambos entre un mismo número, 14 se podría dividir entre 2 o entre 7, pero el 61 no, por eso ahí termina.